Y no es la excepción en este honorable cabildo, pues hemos encontrado tanto en la regidora Argelia Silva Leos como en el regidor Marco Antonio de la Cruz, coordinadores de sus respectivas bancadas, la voluntad, el amor por delicias, el compromiso político y humano para apostarle a un gobierno con sentido social y con rostro humano. De igual manera, destacamos la generosidad del señor Gobernador, licenciado César Horacio Duarte Jaques. Señor Gobernador, gracias por empatar recursos con el gobierno municipal por el programa de pavimentación tanto en la zona urbana como en la rural. Por el polideportivo que está en Ciernes, ya prácticamente en construcción. Por la ampliación y remodelación del Centro Cultural de Licias. Entonces, estamos agradecidos por los trabajos de remodelación que se están realizando en el Hospital Regional de Licias. En fin, hace un año se decía, señor Gobernador, que Licias ya había bailado. Y mucho. Pues bien, ahora le decimos, seguimos bailando, señor Gobernador. Por eso, el apoyo que usted nos brinda es invaluable, ya que nuestro presidente municipal, el ingeniero Mario Mata Carrasco, desea colocar a delicias a la vanguardia, pero la verdad es que las necesidades son tantas que la cubina no alcanza. Hoy, señor Gobernador. ¡Rejemos, rejemos! ¡Rejemos, rejemos! ¡Rejemos, rejemos! ¡Rejemos! ¡Rejemos, rejemos! Hoy, señor gobernador, los delicientes le pedimos nos siga apoyando, pero ahora con la consumación del hospital universitario que usted nos prometió hace unos meses en alguna de sus visitas, ahora que beneficiará a toda la región centro-sur del estado. Los delicientes somos gente de bien, señor, y seguramente lo sabremos de agradecer. Del desempeño mostrado por el ingeniero Mario Mata Carrasco, nuestro presidente municipal, es preciso resaltar su liderazgo, capacidad de gestión y su esfuerzo, pero sobre todo sus compromisos con quienes más lo necesitan. Ha sido la muestra de los nuevos programas del gobierno emprendidos al inicio de su administración, tales como apoyo para el uso de guarderías, transporte público para estudiantes que más lo necesiten, las más y mejores décadas para estudiantes de todos los niveles. Y de lo más novedoso, pero sobre todo trascendental y visionario, es sin duda el programa de apoyo educativo que ahora, con el gobierno emanado del Partido Nacional, muchas escuelas de nivel primaria y preescolar que no cobraban cuotas de inscripción, se han visto beneficiadas por el programa de apoyo educativo. Gracias. Gracias. Gracias.